Caixo Bicote, soy Sebe de Bilbo y bueno, como no me gusta mucho cocinar, cuando lo hago me paso varios días comiendo lo mismo o cenando lo mismo, puré, lentejas, lo que sea. Me lo voy comiendo hasta que se me acaba, pues es que vivo solo y pues que no tengo tiempo para andar ahí preparando. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no hay ningún problema en repetir comidas, Gaby? Venga, es que ricasco, aupasuec. Bueno, Sebe, depende, depende cuánto tiempo estés comiendo lo mismo. Entonces, yo te recomendaría que si para ti es práctico cocinar una cosa y comerla varios días, que intentes cocinar platos que sean fáciles para dejarlos congelados o para dejarlos refrigerados, que aguanten bien, pero que sean completos. Aquí la estrella siempre es la legumbre, entonces, por ejemplo, que vas a hacer unas lentejas, pues procura meterle un poquito más de verdura, en la lenteja ya tenemos esa proteína y le puedes añadir un poco de arroz. De esa manera tenemos un plato completo que no habría ningún problema por repetir habitualmente. Evidentemente, luego tienes más momentos de comer a lo largo del día para que haya diversidad con frutas, con diferentes grupos de alimentos. Lo que pasa es que si, por ejemplo, haces un pollo asado y estás cenando toda la semana pollo asado, no sé, me invento, digo una burrada. Pues ahí el problema es que estás perdiendo la oportunidad de incluir alimentos como las verduras, por ejemplo, o depende también como sea el resto de tu patrón dietético, pues igual también tubérculos o algún otro grupo de alimentos. Entonces, si vas a repetir, procura que sea un plato trifásico completo, nutritivo y equilibrado. Gracias.